en el mismo momento, si no se rebaja fuerte si es que no se rebaja una foto de ahí una foto de ahí una foto para lima y planes que no se rebaja que no se rebaja que no se rebaja y un video para lima y planes ya Juan déjalo Juan ya que nos va a coger la noche ya 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 vamos arriba Juan que te quita de medio que no se rebaja 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 que se refiah vamos a ver a Geili ¡Diablo! 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 ¡Buena gran puza! ¡Por ahí voy yo! ¡Por ahí voy yo! ¡Diablo! ¡No me viene con la santa! ¡No me puse que te quido para! ¡Diablo! 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 ¿Qué es lo que pensabas? ¡Diablo! ¡Aceleraste! ¡Si no bajas el calco me da una pedrada! ¿Y como tú tienes entonces este caldo? ¿Y quién tú eres entonces? ¿Graham Jaibe? ¿Graham Jaibe? ¿Tú sabes tu maestro? ¡Si! ¡Pero el maestro es un ejemplo de clava y clavo! ¡No! ¡No! ¡Es maestro de enduro! ¡Muy ya! ¡Vamos! ¡Sabe que así! ¿Tú eres hijo mío? ¡Si! ¡Si! ¡Está bien para que te calles! ¡No que está bien! ¡No! ¡Hey! ¡Saludos para mi gente de la capital que montaron hace dos domingos con nosotros! ¡Estamos aquí en la puerta del culo! ¡Aquí estamos! ¡No sé si se llama así pero esta está fea! ¡¿Esta es hijo hija? ¡Si! ¡El culo! ¡Oye a ver que va! ¡Ahora es que van ro! ¡Se acostó el cacú! ¡Ya está lo culo! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡HASäh! ¡JAS Vanessa! ¡Eh! y jajaja jajaja para allá que venía a que los días ahí va y 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 va esto es el sitio así es más de técnica que otras cosas paciencia y técnica paciencia es el llame sí es que se desesperó que hay aquí abajo Carlitos empieza a acelerar y acelerar y se lo pone el sombrero otra vez y tapando de los rebanos pero ahí arriba donde esta heli parece como que esta incómodo también claro se ve que de ahí para arriba se huma y tapó bueno no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, vamos a correr, vamos a correr! ¡Woo! ¡Está bueno! ¡Está bueno, sí! ¡Oye! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! pero yo subí y me tengo que coger telazas vamos a quedar muy bien esto prende-lo a lo que me hará por telazas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!